Llegamos a la segunda parte del esperado y temido año 2000, catástrofes, época de renuncias, caos nacional, pero también con grandes éxitos musicales, comunicación cibernética a través del messenger, el hi-fi, entre otras redes sociales que hoy ya son parte de la historia y que marcaron un hito en la era 2000. ¿Se acuerda usted de su primer celular o zapatófono, de sus primeros juegos en línea? Pues si se quedó con ganas de ver más del inicio del milenio, póngase bien cómodo, porque en los siguientes minutos, Stephanie Brau y Leóncio Carrera nos harán recorrer con melancolía la era musical y tecnológica de los años 2000. El esperado y temido año 2000 llegó con muchos cambios. Catástrofes Kojimori no tiene previsto regresar al Perú Época de renuncias En un caso único en nuestra historia, el presidente de la república decidía renunciar desde el extranjero. Caos nacional Pero también fiesta, color y una gran dosis de sabor. ¿Cómo estás ahora? ¿Qué estás solido? Conocería Cada guerra Cada herida Cada ser Cada piedra Te muerda los sonidos Te va Cada piedra Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Más allá de acabarse el mundo, tal como muchos presagiaron, el planeta apenas comenzaba a vivir un nuevo tipo de comunicación, la cibernética. ¿Estás listo para la internet más útil? A través del Messenger, el Hi-Fi, entre otras redes sociales que hoy son parte de la historia. ¿Te acuerdas tu nickname del Messenger? Ah, suena larguísimo. ¿Sabes lo que era interesante y que no tiene el WhatsApp, por ejemplo? En esa época, si no te respondían, tú mandabas tu zumbido. Brum, 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 se te levantaba la ventana sí o sí, ¿no? Antes ir a la internet era como un lujo, era un gusto, terminabas tu tarea a tiempo y tu mamá te daba dinero para la cabina. Y ese era tu primer en la internet. ¿Y cómo era tu nickname en el Messenger? Susanita, tu amorosa, tu ricotona.com. Toda tu chumeca, tú. Sí, oye, de verdad, ¿te acuerdas que ponían así? La gatita, ¿no? Fugosa, la gatita, tu gatita, Fugosa, puntas, íconos. Los íconos. ¿Se acuerda usted de su primer celular? Tenía este que no se rompe nunca, que es el Nokia, ese que tiene linterna espectacular, que tiene esta serpiente que come y come y come. Espectacular, espectacular. A todo el mundo le gustaría tener ese celular ahora con WhatsApp, porque se te cae al piso y rebote y devuelve tu mano, ¿no? O sea, espectacular. ¿De sus primeros juegos en línea? ¿O de sus pasos de baile favoritos de la gloriosa década del 2000? Si se quedó con ganas de ver más del inicio del nuevo milenio, póngase cómodo, coja un pañuelo o busque un hombro donde calmar su llanto nostálgico, porque en los siguientes minutos usted volverá a vivir aquellos años y sus pininos en esta era musical y tecnológica. A ver, en la época del 2000, ¿qué estaban haciendo? ¿Ustedes que son cumbiaveros? Ah, no puedo más, no puedo más. Esa, esa. Yo quisiera descubrir mi cuerpo. Tornado, tornado. Epa. A ver, ¿qué te acuerdas? Primera vez que estoy llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no. ¿Qué te acuerdas? Yo lo voy a matar con esto, que dice... ¿Qué será de mí la vida sin tomo? ¿Qué será de mí? Y si la vida sin tu amor, no tiene un sentido ya. El año 2000 fue recibido en nuestro querido Perú con mucho ritmo. Vengo de una tierra llena de calor. Y tengo así alegre el corazón. Y estoy muy triste en mi cuarto, llorando tu partida. Tres divas de la tecnocumbia que venían airosas de los finales de los noventas, llevaron su música a cada rincón del país y a los programas de televisión más vistos de aquel entonces. Tiempo de éxito para las primeras series nacionales, producidas, por supuesto, por Panamericana Televisión. Usted sabe que las cosas no están bien, estamos haciendo reducción de personal y... Lo siento, Reyes. ¿Lo siento? Pero si hoy día cumplo 15 años en la empresa. 15 años. ¡Hombre, felicitación! ¡Ay, me lo imaginaba! En cuanto a su liquidación, vaya a ver al contador. Las jovencitas se paraban frente al espejo para imitar a su estrella pop favorita. Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la cama Me gustaba mucho D.L.G. ¡Ay, Dios mío! A mí me encantaban los de Somitins de Britney Spears. Somitins, Faye. Pero bien chévere, Baxi y Strix Boys también. Ladies and gentlemen, nuestros amigos de NSYNC. Hasta ya no respirar, yo te voy a amar. Yo siempre te amaré Mi amor yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré A little girl from Sweden Dream of Silver Screen Portation Y mientras la gente estaba conectada a través del baile Y de la inmensa variedad de música que aparecía en la época También empezaban a conectarse en una nueva plataforma virtual Llamada Internet Que si bien llegó al Perú en la década de los noventas Para usos académicos En el año 2000 se hizo mucho más masiva Yo recuerdo la primera vez que me enteré de Internet Fue una cabina ya de frente Una cabina en la esquina de mi casa Claro, hablamos al menos con la llegada de los 2000 En los 2000 aparece por primera vez el servicio de Internet por cable ¿Por qué? Porque antes tenías el servicio de Taya Lab Que era conectar tu línea telefónica al Internet Y era como una llamada internacional Y por eso cuando te llamaban en una plena conexión Por ejemplo, estás en un chat Te llamaba tu papá Y se cortaba el Internet No había otra manera de acceder Y además era una llamada internacional, como te digo Por eso muchas personas utilizaban el hora y las noches ¿Recuerda usted cuando corría después del colegio del trabajo A la cabina de Internet más cercana? En ese entonces, el lugar más venerado por todos los jóvenes ¿Se acuerda con qué página comenzó sus gustos cibernéticos? Te metías al chat para conocer gente Y yo también Y te ibas sembranito a la cabina Porque era tanta la gente Que las cabinas Señora, de arranque pedías Deme dos horas, deme tres O sea, ya separabas tu tiempo para quedarte Para ver si conocías a gente de acá, del extranjero Que no existía esa facilidad que ahora pues tiene la foto Ahora está la foto Antes no había nada Te podían poner la foto de Mel Gibson Y tú, mi amor, bello Tú querías que era él Pero no ¿Tenías un flaco cibernético o no? Tenía por ahí un par de puntales Y era como que... Pero para la foto era... Es decir, yo estaba creo que en esa época Con Silvestre Stallone Y con Mel Gibson Creo que Silvestre Stallone también estaba por acá Yo usaba el aquí en chat Ahí conocí a un chico, fe ¿Sí? ¿Cómo le dijiste que eras? Cuando te preguntó cómo eres Saquita, venó con cuerpazo, todo No es que me he engañado Porque después lo he conocido feo ¿Cuándo lo he conocido? Hasta tallado Feo, feo Era más feo que el hambre ¿Qué cosas se buscaba en esa época primero? ¿Eran juegos o era más para chatear? Sí, internet comenzó primero como algo medio científico Porque en verdad las personas que están conectadas a la ciencia Tenían correos Hablaban con personas en el extranjero Luego empezaron las redes sociales de alguna forma Había Latin Chat Había Latin Mail Empezaron los servicios de correo Y afuera, muy popular en ese entonces En el mundo, el internet sufrió uno de sus primeros colapsos El 9 de septiembre del 2001 Mientras todos buscaban más información Sobre uno de los atentados más trágicos de la historia La caída de las Torres Gemelas Una noticia que sin duda paralizó a todos Si en la década de los noventas conquistabas a la chica o chico que te gustaba A través de cartitas, versos y miradas coquetas Para el año 2000 El amor se daba entre íconos y zumbidos a través del Messenger Live En ese tiempo te acuerdas cuando de repente tú tenías a tu enamoradita Y en ese tiempo a tu enamoradita no te acuerdas que tú le Ay por favor, a ver ponme esos corazoncitos de fondo de corazón ¿O no te vas a cortar? ¿Me pedías de tal manera? ¿Me pedías o no? Eso de dar la personita vueltitas, vueltitas Era una desesperación Porque no sabías si va a conectarse o no va a conectarse Había gente que entraba un montón de veces Y se iba Y siempre era una frase distinta Y entonces tú estabas conectado y de pronto acá se armaba una oración El ex a cada rato entraba y se iba Me acuerdo que mi Nick era princesa de un cuento infinito Claro que sí Porque en ese entonces tú no te atrevías a hablar con el chico que te gustaba Porque estabas chibola Y mi colegio era de mujeres Y todo era por Messenger Chateabas con el chico que te gustaba Y cuando no te daba bola yo me acuerdo que todas mis amigas hacíamos esto Conectabas, desconectabas, te conectabas, te desconectabas Solamente para que te vea en línea En sopa que ya estás Y decían ¿Por qué no me habla este tipo? ¿Nickname te acuerdas? Yo no me apaba Pero en ese entonces me gustaba mucho Floricienta De acuerdo Y me mandé a poner toda una canción de Floricienta Como nickname Como tres líneas de nickname En ese entonces Las citas que se daban en vivo y en directo Terminaban así Fue precisamente cuando el reggaetón entró con fuerza Ven bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Ella si roba Flota en la droga Un lugar que se trúa Como chempa y en copa Si se pone la pota La nota te explota Dale otra vez Señora solita Si a sol Aquí es caruño Mami, aquí es caruño Aquí es caruño Mami, aquí es caruño Aquí es caruño Mami, aquí es caruño A mí no me vas a dar una Que es lo que te crees Que estás pregando con cualquiera Si te equivocas conmigo Vas a caer candela ¿Dónde descargabas tu música? Ares Una cosa así, Ares Más ilegal Antes del Spotify y el iTunes El Ares dominaba el ciberespacio Gracias a él Usted podía encontrar toda la música que quería Incluyendo, claro Varios virus gratis Para su computadora Vengo de una tierra llena de calor Y tengo así Alegre el corazón Bailando mi canción Sé que me entenderás Y que cantarás La década del 2000 Fue una época de fiestas Y de mucho color Antes del Facebook Y del Instagram Una red social llamada Hi-Fi Se impuso en todo el mundo Con ella podía personalizar su página Como quería ¿Quién no se volvió un huachafo? Con esta recordada página Luego vino Junto a más reggaetoneros Que se volvieron La sensación Sí, Hi-Fi Era sobrecargado Si tú recuerdas Los perfiles de Hi-Fi Ahora hablamos mucho de privación En redes sociales En el Hi-Fi tú sabías Quién te visitaba Recuerda que podías hacer eso En Facebook No puedes hacer eso Y además El tema de Facebook Fue que nació de una forma De que lo limitaron Al inicio solo Estados Unidos Alumnos de Harvard Entonces tú Tú tenías tu Facebook Y te sentías orgulloso De que te llegue la cuenta de Facebook Con la era del Facebook El Perú aún bailaba cumbia Y con mucha fuerza Pero también Tuve una época difícil Porque aquella persona Lastimó mi corazón Y en mi cara Y por eso es que ya Con el tiempo Surgen esas canciones Como Lárgate Ángelo Después de la muerte Del queridísimo Johnny Orozco Y del grupo Néctar La cumbia cobró Todo su apogeo Sobre todo Aquellas melodías Que le cantaban Al corazón herido El 2009 Fue un año De muchas partidas Un año que ahogó En llanto A los amantes Del folclor A los fanáticos De la música pop Y también A los de un ángel Llamado Farrah Fossett Si ahora En el 2018 Usted se jacta De tener un celular De última generación Con pantalla táctil Con protección Gorilla Glass Y tanta vaina Espere a ver Esta reliquia Que le sacará Una lagrimita Estos modelos Si eran Realmente Indestructibles Y la batería Duraba tres días Tres días Con la misma batería Y tú seguías Ahora Tienes que salir Con el cargador En la mochila No me llames No me llames Porque te cobraban La que te llamaban Y también La llamaban Que tú hacías Si en los noventas Estaba enviciado Con el tamagotchi En los dos mil Este gusanito Era su mejor aliado En sus horas De aburrimiento El gusanito ¿Se acuerdan De los celulares Claro Pero eso es con los Nokia Y ahí pasabas horas Horas de horas Ese era el candy crash De esa época Me torturaban Al Nextel Todo el día Yo no sabía A veces Lo dejaban Cargándolo Toda la noche Y en la noche Dos de la mañana Tres de la mañana Te mandaban un mensaje Sonaba O a veces Lo dejaba En altavoz Y estaba Tres de la mañana Y Cúrganos Acá Y gritaban Y todos En mi casa Se despertaban Y cuando pensaba Que los puntos De alquiler De juegos Como Nintendo Y Super Nintendo Habían llegado A su fin Con las cabinas De internet De pronto Aparecieron Para quedarse Los chats Y los juegos En línea Como el Counter Strike Además Llegaba al Perú El magistral El glorioso Regalo divino El espectacular Playstation Claro Alquilábamos cabinas Todo el alquilar Chicas también Nos vas a hacer Que yo tenga En mi casa ¿Qué jugabas? Los carros Sobre todo Sobre todo carros Eso me fascinaba Jugar carros La generación de consolas Del 2000 De Playstation Fue enfocado En adolescentes Y mayores Eso es lo que hizo Playstation De Playstation Salieron los Silent Hill Salieron Resident Evil Recordar los inicios Del 2000 Es recordar Al primer amor Cibernético El cariño Que le tenía A su celular Sin aplicaciones Así como también A sus dibujos Animados favoritos Que hoy por hoy Han desaparecido De la pantalla Chica Son años para mirar Con el corazón En la mano Tiempos que no volverán Pero que siempre Podrá mantener guardados En el baúl De sus mejores recuerdos De sus mejores recuerdos De sus mejores pecados De sus mejores De los mejores recuerdos De setemple El por Hobby De sus mejores Vamos a ver De sus jealous De su� ashamed Gracias por ver el video.